madre mía que estantes me da igual que me toque realmente te van a morir todos a la primera que no que paso soruas estamos de vuelta en un nuevo video de una nueva serie de pokemon estamos en pokemon blanco ruleta lo que mentira pokemon blanco 2 ruleta lo que si chicos voy a hacer por primera vez una serie de ruleta lo que es decir una serie un poquito jodida en el termino de lo que viene siendo dificultad pero creo que puede ser bastante divertida a vistas de ustedes obviamente al principio me voy a poner 10 vidas pero como la voy a hacer en formato ruleta lo que me sumo 15 vidas están viendo 10 corazones si lo se hay 10 corazones y lo que vamos a hacer es que cuando va a ir disminuyendo el numero que aparece allí bajo en el layout ira disminuyendo cuando llegamos a 10 empezara a disminuir el numero junto con los corazones voy a decir bueno voy a hacer un poco la intro porque no hemos hecho una serie de estas nunca en el canal y voy a decir las normas que yo me he puesto y que creo que puede ser una dificultad aceptable vale porque bueno es que son 15 vidas si pero es que son 15 vidas donde ya verán que va a ser un poco jodido todo vale bien ya hay cosas que pueden ir variando a lo largo de la serie no todo es de seguro porque si yo veo que esta siendo muy fácil pues le pondre un poquito mas de dificultad y tal es que no se como adornarlo si ustedes tienen alguna idea este es el primer video así que no creo que hagamos gran cosa dejen en los comentarios que ideas pueden tener ustedes o si creen que esta con poca dificultad hay que ponerlo un poquito mas o lo que sea vale bien que se basa en la ruleta lo que se basa en que una aplicacion del movil que bueno yo tengo por aqui ya vale esta aplicacion que lo que hace es que decide por mi casi todas las cosas que yo hago vale es decir toma mis decisiones en el combate bien lo que he puesto yo que decide la ruleta es el turno de ataque vale del 1 al 3 la ruleta podrá decidir en que turno la propia ruleta va a decidir que ataque hago vale por ejemplo si yo que se si yo tengo un pokemon de inicio tirale en un combate nada mas empezar un combate tiro la ruleta y me dice en el turno 1 vas a hacer lo que yo te diga vale pues entonces en el turno 1 apretamos otra vez la ruleta y me va a decir que haga un ataque cualquiera que lo puedo hacer gruñido vale puedo tener terremoto y gruñido pues me puedo obligar a usar gruñido y a lo mejor el otro me revienta por usar gruñido por eso me puse 15 vidas y creo que no seria muy justo que en todos los turnos de todos los combates la ruleta actúe porque si no es como que va a ser muy difícil el tema de los gimnasios los lideres y demás me va a complicar demasiado la vida así que cada vez que saque un pokemon el rival la ruleta va a poder decidir en uno de los tres primeros turnos en cual hago una cosa que no va a depender de mi sino de una aplicación del móvil vale espero que se haya entendido de todas maneras lo irán viendo en los episodios porque supongo que tendremos que enfrentarnos hoy mismo al rival así que lo van a ir viendo vale bien también va a decidir obviamente el ataque vale elige el turno si elige el turno 2 pues en el turno 2 la ruleta me va a decidir que ataque hago vale en los demás turnos obviamente no porque es que te digo si no las vidas me van a bajar como pango vale puedo tener muy muy mala suerte y me pueden matar al pokemon nada más empezar así que veo justo que sea solamente en un turno después me puede decir también que pokemon salvaje puedo capturar vale es decir los tres primeros ella va a decidir uno por ejemplo me dice puedes capturar el segundo pokemon de la ruta que estas ahora el segundo pokemon por lo tanto el primer pokemon no lo podría capturar y el segundo si si el primer pokemon es un mewtwo que me falta decir se vale lo legendario vale si yo puedo capturar el legendario se vale vale es la primera serie que van a estar activados los legendarios y creo que esto puede estar bastante guay porque le va a dar más más diversión al juego vale bien pues lo dicho me puede decidir que pokemon salvaje capturo de tres pokemon vale solamente vale el primero segundo o el tercero punto después me puede decidir que después de cada gimnasio voy a tener la opción de sumar una vida o revivir a un pokemon vale tirare la ruleta y la ruleta me dirá puedes sumarte una vida o puedes revivir a un pokemon el que yo quiera obviamente vale porque te digo vamos a perder muchísimas vidas por el tema de la ruleta por el tema de tomar decisiones va a ser muy jodido ustedes creeran que no pero cuando me enfrente a un gimnasio y tenga a lo mejor 5 pokemon contra cada uno de los pokemon la ruleta va a decidir un ataque de los que use y a lo mejor el ataque mejor de vivo después estaba pensando una forma también del tema de cambiar pokemon pero no se me ocurre nada si se les ocurre a ustedes lo pueden dejar en los comentarios y por último va a poder decidir si combato o no combato contra un entrenador salvaje es decir cada vez que me tope contra un entrenador tenemos que tirar la ruleta de esta forma me dirá si me puedo saltar a la persona o no en el caso de que yo no quiera combatir si quiero combatir pues me da igual vale bueno no mentira lo vamos a hacer mas dificultad es decir si no puedo levelear pues no puedo enfrentarme a ese personaje vale y punto y me lo tengo que saltar como sea si no me lo puedo saltar obviamente vamos a tener que combatir vale así que creo que esto sería todo todas las demás reglas por eso lo mismo no puedo comprar pociones no puedo comprar revivir solamente puedo usar las pociones que me de el juego no se pueden revivir pokemon te digo si veo que esta siendo muy dificil o muy facil intentare adornar un poquito la regla vale aunque creo que va a ser demasiado tarde si es muy dificil obviamente sera demasiado tarde para cuando me de cuenta vale asi que empezamos la serie bueno chicos pues vamos a empezar la serie pero decirles que esta serie no lo voy a hacer solo sino que vamos a tener a Irene para que vaya tirando la ruleta porque obviamente como me pongo a hacerlo yo voy a tardar muchísimo mas asi que Irene va a estar al lado mio decidiendo todo lo que voy a hacer hemos añadido unas nuevas normas que son las de el primer pokemon que voy a tener que llevar en el primer lugar del equipo en cada episodio vale por ejemplo yo que se lo típico vale y tambien el numero de cambios que puedo hacer en cada combate lo vi bien lo dijo Irene en las ideas lo vi bien y lo vamos a hacer asi que vamos a empezar la serie de pokemon blanco 2 ruleta loque no voy a durar una mierda bro para morir en todo lo que no muero yo no muero vamos a poner el micro un poco mas centrado partida nueva partida no eso no eso si que no si llegamos a 30 30 likes 30 es una mierda 30 es una mierda 30 likes me tiras un huevo en la cabeza espérate que el gato se subió a la ventana vale pues empiezo hola que tal te doy la bienvenida al mundo pokemon yo soy la profesora encina pero todo el mundo me conoce como la profesora pokemon sacala fuera sacala fuera sacala fuera porque te va a estar molestando y cierra la puerta y cierra la ventana y todo vale aquí tenemos a fincino mincino no se como se llama la puerta también este mundo esta habitado por criaturas llamadas pokemon los pokemon poseen poderes fantásticos presenta la forma mas variadas y viven todo tipo de entornos y lo mejor es que se llevan de maravilla con nosotros los humanos esta convivencia nos beneficia a ambos y nos permite colaborar para superar dificultades algo que les encanta a los pokemon es combatir así es como crean fuertes lazos de amistad con sus entrenadores si quieres saber a que me dedico yo a estudiar a estas criaturas adorables vale porque si no, 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 tampoco en todos los pokemon son el mismo mucho texto eres un chico o una chica voy a coger chico vale voy a coger chico obviamente la chica eduardo no me voy a llamar como yo eduardo que eduardo que coño es eduardo ahora vale asi que me voy a poner jovi como siempre me pongo en todas las series que poco original es original porque es mi nombre no es el de nadie mas eduardo te llamas jovi obvio que nombre tan bonito y que tal si me cuentas algo mas acerca de tu rival si me refiero al chico algo mayor que tu y que vive cerca tuya me puedes decir como se llama eduardo quieres que se llame eduardo eduardo pues le llamo eduardo no va a salir si hay un suscriptor que se llame eduardo pues nada ella tiene el privilegio de tener el nombre del rival eduardo pues se pone eduardo vamos a hacer que le hubiera llamado ruleta tiene nombre de persona malvada no eduardo es el nombre de persona mayor que tiene que hacerse cargo de sus hijos en su casa no vale vamos a saltar a esta tía porque bueno ya hice una intro de 5 minutos y tampoco es plan de que este esto aqui vale aunque ponga aqui 2 minutos yo hice una intro antes solo de 5 minutos verano wow y porque en invierno porque te detecta la época del año que estas la nieve es blanca si por lo tanto la nieve es blanca ya empieza mi madre gamefreak pero mira que bonito se ve este juego por dios es precioso es precioso eduardo obviamente blanco se ve mas bonito aqui ya gata me va a morder el cable y me va a quedar sin internet y voy a dejar de grabar va a pararse la camara y nos vamos a quedar como si nada tio la intro esta no se puede saltar es la tipica intro que no puedes hacer nada ponte el gato encima si quieres asi no molesta que si no se pueden amortarme los cables ni que vas a tirar las ruletas conmigo no mi madre vamos a te digo nos pusimos 15 vida porque es que si no es imposible te digo como me toque el tipico combate que no puedo hacer aparte de que soy malo jugando ya porque no gano una jodida serie una ruleta que decide por mi pues a tomar por saco por eso me puse poca cosa seguramente la gana mira que graficos tio ni los de nintendo switch tiene esto la ruleta va a ganar el bloque por ti porque si pues tienes que tenerla preparada porque dentro de poco vamos a elegir el primer inicial que la elegirá la ruleta tu no sabes jugar diga si quien es oh eres tu encina cuanto tiempo sin saber de ti no me digas que le has dado una poke de esa mi peque que alegría no sabe las ganas que tenia de que tambien se fuera de viaje como nosotras en nuestro tiempo ojo esta es mi mamá no lo se eh como que ya has invitado a alguien hay que ver como eres algunas cosas no cambian por lo que veo en cuanto se te mete algo en la cabeza lo haces y punto sin decir nada a nadie ajá dices que se llama bell no? con un sombrero verde enorme si si se lo dire ningun problema vale ahora mi personaje tiene que salir por esta puerta no ah vale no entra mi mamá en tu habitación yo estoy durmiendo como siempre en toda la serie de pokemon siempre estas durmiendo como un gandul si que te tienes que cambiar de ropa y tu exacto no aqui no esto es en switch solamente switch y poco mas y en pokemon sol y luna tambien vale aqui estoy yo pero mira que esperate puedo moverme uuh que rico puedo moverme rapido conoce a la profesora encina es una famosa cientifica que investiga los pokemon en realidad somos viejas amigas y hoy hemos hablado por primera vez desde hacía mucho tiempo por cierto asi si me ni la cuento jovi quieres tener tu propio obviamente obviamente bien ya hemos dado el primer paso ahora dime sabes que es la poke de si como no no te parece increible que registre automaticamente todos los pokemon automatic que vas encontrando en tu camino madre bien y la pregunta de rigor quieres una poke de si bien ya hemos dado el segundo paso jovi tu camino ya esta decidido una chica llamada abel va a venir a verte la ayudante es la profesora encina y lleva un enorme sombrero verde asi que la reconoceras seguro cuando la encuentres recibiras tu primer pokemon y la poke de todo esta mia quita al gato que es muy pesada por cierto si no me equivoco llevas un video emisor en la bolsa por porque sabes como abrir la bolsa no? que si venga venga ya esta ya esta vale ya puedo ir a buscar a abel chicos vamos a buscar a abel gatito fuera te digo cierre la puerta y despues ya el problema es que va a querer estar aqui en miseria normal no esta pero como esta irena aqui estamos los dos pues obviamente eh quiere estar en todos lados vale vale hola jovi ojo el rival ojo eduardo eduardo con su hermana anastasia que te cuentas tienes ya un pokemon por aqui no hay entrenadores y me estoy aburriendo un poco la verdad eh una chica llamada abel se va a dar un pokemon en serio hermana de eduardo jovi si alguna vez tienes un pokemon cuídalo con mucho mimo vale bien dicho venga vamos a por tu pokemon yo tengo un asunto pendiente y me hace falta una persona de confianza además de mi compañero pokemon si me refiero a ti tu pareces ser de fiar vuelve a casa vale hasta luego jovi venga busquemos esa tal vel vale creo que estaba en lo alto de una escalera si no me equivoco para recibir a nuestro pokemon este pokemon nunca lo jugo pues este pokemon es de los mejores que hay por la historia que tiene y todo pero si todos tiene la misma vale es por aqui vale vamos a ir un poquito despacito aqui para darle un poquito mas de intriga no todos no tienen la misma historia cada pokemon tiene su propia historia aqui hay en noblats si randomizados si me puede salir de forma random en noblats tienes que tenerlo claro el mirador el mirador de ciudad en gope seguro que Tessa tal vel estaralli admirando el paisaje venga vamos a por tu pokemon a por tu pokemon soy tartamudo que lo vamos a hacer vale aqui tenemos a vel chicos gorro verde que es ella mmm que bonito wow a que si a que es bonito ah hola yo me llamo vel soy la viviente de la persona encina por cierto estoy buscando a alguien tu no conoceras a jovi si obviamente soy yo no me ves es igual a mi esa persona es igual a mi me pongo una visera y es igual que me dices tu eres jovi ala eres exactamente igual a como te habia imaginado es igual eso es mentira cuando te imaginas una persona de como es no cuando te imaginas tu una persona o algo una casa o lo que sea como es nunca es como te lo piensas es verdad después llegas al lugar y no es mentira exacto ahora tengo que pedirte una cosa quieres ayudarnos a completar la pokédex si gracias tu apoyo ayudara a profesor encina y avanzar en su investigación además completar la pokédex es muy divertido si bueno me puedes dar a mi pokemon que es lo que quiero dame al pokemon pues entonces esta ya aqui dentro esta el pokemon que sera tu compañero vamos para allá chicos se viene mira que graficazos graficazos de switch vale chicos eh creo que salia un vale no 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 sale es decir vale el primero es poliwag tienes ahi la ruleta ya con vale bien eh la ruleta va a decidir de izquierda a derecha vale sería el primero a la izquierda segundo el centro tercero derecha vale pero primero que nada vamos a ver totoday ojo por favor que como no sale con uno me pego un tiro ya eh y squirtle madre mia que estantes madre mia que estantes me da igual que me toque realmente te van a morir todos a la primera que no me da igual que me toque sinceramente vale vamos a cambiar la camara para que vean ustedes que sale vale sería el primero sería squirtle segundo poliwag y tercero no mentira primero totoday segundo el poliwag y tercero squirtle vale asi que cambiamos la camara pero son todos de agua si son todos de agua es monotype de agua no se porque coño señor si pero suerte si yo no preparo eso yo aprieto randomizar y sale lo que sale vale señala la pantalla y dale caña vale chicos ahi esta la ruleta aprieta a girar obviamente vale empieza a girar primero o tercero es lo mejor que me puedo tocar eh tome espérate 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 primero se quedan primero si vale totoday vale lo ven ustedes lo ven al revés porque la camara esta un poco bueno esta girada esta horizontalmente girada pero bueno lo ven en formato espejo asi que nos quedamos con totoday ni tan mal eh de la hostia te parece bien? obviamente si un pokémon de la hostia que quieres que te diga? es un pokémazo voy a tener un feralicator dos capitulos le doy no va a durar dos capitulos ya te digo yo que no yo habia obtenido un toque madre mia pero es que da igual el que hubiera tocado creo que es vaya si lo mejor ala todo te pega de maravilla si la verdad es que eres el que queria sinceramente quieres ponerle un motel pokémon que has elegido? si le vamos a poner luffy vale el primer no luffy mini nunca se va a llamar ningún pokémon porque nunca le llaman porque luffy es mi perro pero mini es tu gato pero mini te quiere blanco y en botella horchata leite horchata entonces quieres ponerle el motel de luffy? si luffy es un hombre precioso vale chicos se viene el primer combate y ahora que ya tienes tu pokémon toma la pokédex bien, 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 bien vale la ruleta la ruleta me ha sonreido por primera vez eh también tengo que decirte yo he obtenido la pokédex y veras la pokédex es un dispositivo de alta tecnología que registra de forma automática todos los pokémons que vas encontrando la profesora encina quiere que recorras teserías llevando la pokédex y encuentres todos los pokémons de la región lo típico que vamos que ellos no quieren hacerlo porque unos jodidos gandules y me obligan a mi a hacerlo vale primer combate va prepara la ruleta aquí a ver ya saben que da igual que pierda o que gane vale el primer combate no importa porque te puede tocar contra un rayquaza y joderte o yo que se un dragonite y a tomar por saco ajá así que es tu compañero eh mi hermana ya te lo ha dicho pero yo te lo repito por si acaso cuida bien de este pokémon eh y que es esto que llevas ahí es una pokédex por favor dame una pokédex a mi también quiero hacerme más fuerte y con una pokédex podría aprender mucho más sobre los pokémons y eso me haría más fuerte y tu quien eres me llamo eduardo y voy a viajar por todas teserías junto a mi compañero pokémon en busca de algo muy importante vaya en serio no acabo de entender tus motivos pero irse de viaje siempre es algo bueno y da casualidad que tengo otra pokédex conmigo que casualidad parece que la distribución de los pokémons es distinta a las de hace dos años cuanto más seamos más descubriremos vale pues nada eduardo se une a nosotros me puedo ir ya juh juh combate chicos primer combate que va a decidir ahora cuando let's see how good madre mía el bilingüe toma ahí Huevo nomás Ahora cuando veas a mi Pokémon Vea los ataques, crea una ruleta Que ponga Bueno, si va a ser muy lioso Crea una ruleta que tenga primero, segundo Tercero y cuarto, vale, que son cuatro ataques Y todos los Pokémon tienen cuatro ataques, así que Es fácil, ¿vale? Crea ataques, si quieres, le llama a la ruleta Y le pone Glali Vale, un Glali Dios, que guapo se ve Se ve súper guay, vale Sacamos a nuestro amigo De todos, Luffy Madre mía, el mejor starter que he tenido, y tenemos Sustituto, agua a los dos a salpicar, hidropulso Vaya mierda de ataques ¿Por qué me salió? Todo ataque de tipo agua Pero está random, ¿eh? Está random, obviamente Sustituto, Totodile no lo aprende, pero Mucha casualidad, puse En lo que lo puse, random, pero preferiblemente Del mismo tipo, ¿vale? Pero bueno Me parece un poco exagerado esto, ¿vale? En fin Dale a la ruleta De un, dos, tres, cuatro No, no, mentira Primero le tendrías que haber Vale, de igual, de igual Esto lo hacemos así porque sí, ¿vale? Pero primero tienes que darle a lo de En qué turno decidir el ataque Obviamente no lo vas a decidir en todo Vale, tercer ataque, ¿no? Tercer ataque en el turno Aunque bueno, creo que lo ven igual en el otro En el turno número Primero No, espérate, espérate que pasa el segundo, ¿eh? Segundo turno, vale Es decir, puedo usar los ataques que yo quiera Pero En el segundo turno tengo que usar el tercero Que es salpicar Vale, pero es que creo que voy a usar salpicar igualmente Bueno, voy a intentar confundirlo primero Va a ser jodido contra este Glali, ¿eh? Va a ser muy jodido ganar a este Glali, ¿eh? Porque es hielo Es hielo y no le quito Le quito Pero a ver si lo azote Aquí sí pierdes, te quitan vida No, si pierdes los primeros combates Nunca cuenta porque es random Es decir, pase lo que pase Te puede tomar un legendario Y no vas a hacer nada Vale, ¿segundo era? En el segundo turno En el tercer ataque Vale, salpicar Vale Esto obviamente lo haremos ¡Wow! Lo que quita ¡Joder! Voy a usar el salpicar siempre Salpicar Mira, ¿no? Hostia, crítico, crítico, crítico Hidropulso y pa' casa Venga, por si acaso salpicar Onda mental, ¿en serio? ¿Se sube el qué? ¿Me pega? No, no me pega, ¿no? ¿Qué pedo? No, 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 no Mira, mira, mira ¡Un PS! ¡Por la cara que hice! ¡A tomar por saco! Venga, hidropulso y pa' casa Que iba a morir, ¿quién? ¿Quién? Mira, 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 mira ¡Pum! Aquí no te quitan vida ¡Pum! ¡Un PS! ¡Un PS! Mira, un PS ¡Vamos! ¿Y si mueres enverenado de camino aún en este final? No puedes morir ¿No? En este no Solamente en los tres primeros juegos creo que son los que me moría Vaya ¡Rayo burbuja! Pero tío, pero puedes dejar de aprender ataques de tipo AU ¿Puedes aprender otro tipo de ataques? Mira, tú no lo has randomizado, ¿eh? Eso es mentira No, no, si está random Si está random, ¿eh? Está random, pero no sé Porque estos ataques no los aprende tan rápido Pero no sé por qué coño me salen todos de tipo AU Diluvio de burbujas que puede bajar la velocidad Potencia 65 Este 95 de potencia Este 60 de potencia A ver, es mejor que Hidropulso Salpicar Tiorro de agua Cuanto menos PS tenga el usuario Menos daño será, ¿vale? Es decir Que este ataque me renta que salga para hacerlo el primero Uff, y te revienta Sustituto Sí, lo voy a cambiar por sustituto Pero es full agua, ¿eh? Me sale aquí un Pokémon de tipo Planta Y muero Me mata, directamente Vale, chicos Y sube dos niveles Madre mía, Luffy Que roto estás Nivel 7 y ya Ya ¡Ojo! Mira Se bugeó Esto es un timo, ¿eh? Pero ¿por qué? Porque me enfrenté a un Lali Es un timo, estás jugando a la gente Es porque me enfrenté a Glali Espérate Aquacola Pero no, ya esto No me gusta que aprenda tantos ataques tipo agua Eh, 90 de potencia 90 Pues voy a quitar Hidropulso Pero esto es malo para mí Como suba más No, no, no Se tienen que quedar al 9 Se tienen que quedar al 9 Ya por nariz aquí ¿Ves? A Loi No No pasa nada Es que es normal Porque me enfrento un Pokémon Y solamente ataque Pokémon de agua Uy No, que no Que eso está Eso tiene que estar mal Yo puse solamente que quiero Quiero ataque random Pero preferiblemente el mismo tipo Pero es que no También me tiene que aprender otro Me aprenderá otro No pasa nada Ya verás como este Pokémon aprende otros ataques Es que es pero si esto es peor para mí realmente Porque tengo solamente ataques de agua Me voy a adelantar Tú no dejes de serte más y más fuerte Vale Se va Vuestro Pokémon han estado geniales Pero este todavía es un poco débil Tendría que Débil Débil Y ahora lleva tu Pokémon al centro Pokémon Tiene que recuperarse después de un duro combate Vale Creo que los centro Pokémon son todos iguales De donde estés Venga Entremos Vale Me solté todo a la ruta anterior Vale Vamos a ver el tutorial de centro Pokémon Vale Que esto es Bueno Una comida que te cae Estoy poniéndolo en cámara rápida Es más Si te fijas van súper rápido Los personajes Y el texto también La velocidad Eh Estoy apretando alguna tecla Que da más velocidad Ya lo sé Vale No da Ojo Que podemos capturar el primer Pokémon Va Podemos capturar el primer Pokémon Que feo es este tío Cuando Dios Este hombre es Ese hombre es Feísimo Así Le cambia la cara Se enfada Mira esto Mira ahí Confado Madre mía Que miedo Dios Me ha recordado al de Seven La armadura de ¿De quién? No sabes El del color rosa La marioneta No sabes Ah La armadura Tenía la cara esa De la armadura De la La cabeza Fíjate Pasa para que veas No No me voy a pasar De nuevo Es que no me acuerdo Cómo se llamaba El de la armadura Se llama Gouder Eso Gouder Pero el de la armadura De la vida Te quedan de maravilla Ahora te voy a leer Las instrucciones Mantén pulso de W Para correr deprisa Bien Ya tenemos deportivas Tenemos deportivas Tenemos deportivas Y me dan Un mapa El mapa Vale Creo que para mañana Vamos a dejar el primer Pocomento de ruta Vamos 15 minutos No voy a hacerlo muy largo El capítulo Y hay 5 minutos Por lo menos De intro Así que obviamente No voy a estar aquí Así que lo dejamos Por aquí ya Cuando pueda avanzar Ya lo dejo Para poder guardar la partida Vale Ah vale Ya puedo caminar Lo que pasa que me puse a hablar Con mi madre Vale Vale pues chicos Vamos a dejar el vicio por aquí Ya saben Pueden dejar un grandísimo like Comentario Y suscribirse al canal Si no lo están obviamente Vale Para más episodios Eso Obviamente para más episodios Si lo apoyan Más episodios Y si llegamos 20 likes Bueno Si es 20 likes Vale Si llegamos a 30 Pues me tiro un huevo en la cabeza Si pierdo Eso es Ahí lo dejo Ahí lo dejo Si no ves Y si gano me lo tiro a mi Venga va Y si gano se lo tiro a ella Y quedará grabado Quedará grabado Para que Para que sea divertido Así que Nos vemos En la próxima Tchau